Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Filtran quien sale eliminado de Hexatlón al estar el domingo 6 de marzo. Ya sabemos quién sale de la isla de Hexatlón este domingo de eliminación. La semana pasada, el equipo rojo de Hexatlón México sufrió la salida de Heber Gallegos contra Ana Lago. Los seguidores del reality dicen que realmente él se dejó ganar para que Ana siguiera dentro de la competencia, cosa que no hizo muy felices a muchos fanáticos. Filtran quien ganará la cuarta playera dorada en Hexatlón al estar. Esta nueva temporada de Hexatlón está llena de polémicas y ahora ya sabemos quién será la persona en salir este. Próximo domingo de eliminación de la isla. A un lado ventaneando que ya llegó Hexatlón México. El equipo rojo ganó el primer circuito por la sobrevivencia. Eso quiere decir que de manera automática ya tenemos a un miembro del equipo azul dentro de la eliminación de este domingo y que será Doris. Evelyn y Javi en uno de los avances hablan sobre Ana Lago que la ven como la rival más débil ya que por una U. Otra razón no pasa porque se siente mal por la rodilla o por cualquier otro motivo. Parece que la producción se dedicó a poner en rivalidad a Mati y a Ana Lago dentro del equipo rojo y queda de lado la competencia. En el avance de esta semana se ve que Ana Lago dice que si Mati es una mala persona. Por no citar textual sus palabras ella será igual con Mati. ¿Quién sale este domingo de Hexatlón México? Entre tanta polémica ya por fin se dio el nombre de la próxima persona elimina de la isla de Hexatlón México. Y la verdad no es algo que nos sorprenda ya que desde que ingreso a la competencia no ha sido la persona que ha tenido el mejor desempeño. Y bueno la persona en salir de la isla es del equipo rojo nuevamente y en este caso sería Ana Lago. Esto no es novedad ni sorprende a los seguidores del día Leti ya que ella no ha sido una de las favoritas ni de su equipo ni de los televidentes. Este es el nombre que se ha filtrado de la eliminación que se llevará a cabo este próximo domingo 6 de marzo dentro de Hexatlón All Stars. Ese día veremos si efectivamente Ana Lago será la eliminada de esta semana.